Bienvenidos a su canal Te Invito a un Taco. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer carne molida para tacos. Te aseguro que va a quedar deliciosa. Todo lo que tú haces siempre te va a quedar muy rico. Así que no esperes más y ve por tus ingredientes. Los ingredientes para hacer carne molida para tacos serán 500 gramos de carne molida de cerdo, 500 gramos de carne molida de res, sal, pimienta, comino, una cebolla y medio. Para acompañar nuestros tacos utilizaremos una cebolla entera. Puedes utilizar también cebolla morada o blanca, la que sea de tu elección. Un manojo grande de cilantro. Pondremos a precalentar nuestro sartén. Yo le agregaré aceite de coco para cocinar. Agregaré una cucharada. Y dejaré que se derrita perfectamente. Tú puedes utilizar el aceite de tu elección. En este caso yo utilizaré aceite de coco. Ya que tu aceite esté muy caliente, agregaremos nuestro medio kilo de carne molida de cerdo. A mí me gusta combinar de cerdo y de res, pues le da un sabor muy diferente y te aseguro que te va a gustar. Ahora, en medio kilo de carne molida de res. Vamos a revolver muy bien para que se integren ambas carnes. Recuerda que tu llama debe de estar media y aquí dejaremos por un rato que empiece a cocerse. Ahora nos pondremos a picar nuestra cebolla. Esta mitad ya está partida. La volveremos a partir a la mitad y en rodajas. No muy finas, pero tampoco tan gruesas. Quitamos la cabecita. Hay veces que ya se empieza a hacer un poquito suelo la capa más externa de la cebolla. Puedes quitársela. Partiremos a la mitad y el mismo procedimiento. Y lista nuestra cebolla. Vamos a cocerla. Encenderemos nuestra estufa. Pondremos otro sartén. Dejemos que se caliente mientras agregamos una cucharadita de aceite de coco. Dejaremos que se derrita. Una vez derretida nuestro aceite de coco vamos a agregar nuestras cebollas. Agregaremos un poco de sal, comino y pimienta. Y revolveremos. Tu llama debe de estar de media a baja para que con el mismo calor que va provocando se vaya cociendo muy bien nuestra cebolla. Y taparemos. Ahí mantendremos por un tiempo. Y así sigue nuestra carne. Vamos a revolver un poco. En este punto agregaremos un poco de comino, sal y pimienta. Revolvemos para revolver nuestras especias. Muchas veces tu carne ya al estar cocida se merma un poco por lo que te recomiendo hacer un poquito más de lo que tienes planeado para que te alcance perfectamente. y dejaremos cocer por otro tiempo. Ahora pondremos a picar nuestro cilantro y cebolla. Vamos a empezar. Quitamos la cabecita y si está un poco feo podemos quitar la parte de afuera. Estos tacos son muy sencillos de preparar, muy deliciosos y te pueden sacar de cualquier apuro. partimos a la mitad en pequeñas rodajas y vamos partiendo finito. lista nuestra cebolla. A nuestro cilantro le vamos a quitar la parte del tallo y las raíces y vamos a ir agarrando poquito a poquito para que lo podamos cortar muy bien. hay gente que el cilantro se lo come así entero con la ramita tú puedes hacerlo como quieras a mí me gusta así picadito para que se disimule mejor en el taquito y así quedan nuestros aditamentos para nuestros tacos vamos a hacer nuestra salsa para nuestra salsa roja con piña utilizaremos 10 chiles de árbol un diente de ajo de 3 a 4 chiles cascabel cebolla blanca media taza de piña y sal para sazonar para nuestra salsa roja con piña pondremos de igual manera a calentar nuestro sartén ya caliente nuestro sartén echaremos nuestras piñas vamos a permitir que se hacen un poquito para que cambie el saborcito todavía le falta un poco a nuestra piña cuando ya cambie un poquito más el color como en esta orillita y lista nuestra piña ahora pondremos un sarténcito con poquita agua la cual pondremos a hervir dejemos que hierva nuestra agua ya que quiera empezar a hervir tu agua echaremos nuestros chiles a remojar apagamos nuestra llama y ahí los dejaremos por 5 minutos bien sumergidos ahora haremos nuestra salsa roja con piña aquí tenemos nuestros chiles y nuestra piña a nuestro chile le quitaremos las patitas y las semillas y venas que traen dentro una vez que le quitaste las semillas y las colitas puedes echar todos tus ingredientes aquí tus chiles tu piña agregaremos una rodaja de cebolla un diente de ajo pequeño sal y un poco de agua el agua se la echarás de acuerdo a que tan líquida quieres que este tu salsa yo le echo un poquito y si le hace falta que este más líquida después se lo puedes agregar vamos a licuarla y vamos a servir nuestra salsita nuestra salsita veamos como quedó saca un aroma muy 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 rico ahora sí vamos a ver que tal está nuestra salsita roja con piña y así es como se ve nuestra carne ya está totalmente cocida puedes probarla de sal a ver qué tal es muy sencillo pero el toque especial y la delicia es donde le das tú con las especias yo le agregaré un poco más de sal revolveré de nuevo vamos a dejar ahí veamos nuestra cebolla y así luce nuestra cebollita ya está lista muy bien cristalizada y huele delicioso además este será nuestro acompañante también para nuestra carne molida y así queda lista nuestra carne te voy a mostrar las maneras en las que podemos hacer nuestros ricos y deliciosos taquitos y aquí tenemos todos nuestros ingredientes listos nuestra carne molida nuestra cebollita cocida cilantro cebolla nuestra deliciosa salsa y claro no puede faltar el limoncito te voy a mostrar las dos maneras en las que podemos servir nuestra carne molida en una tortillita vamos a hacer un taquito ponemos carnita cebollita cocida deliciosa y en el otro pondremos carne molida un poquito un poquito un poquito cilantro y cebollita ahora sí vamos a probar primero este a mí la verdad es que me gustan ambos tú eliges cuál te gusta más y cuál se adecua a tus gustos no tengo por cuál decidir la verdad es que ambos son muy deliciosos es un sabor diferente por el cilantro pero tú elíjelo vamos a ponerle salsita un poquito de limón vamos de una vez a preparar el otro esta salsita a mí me encantó limoncito también y ahora sí vamos a probarlo vamos a empezar con el primero que es pura cebollita cocida la cebollita le da un sabor muy muy característico y muy rico así que cuando lo hagas no te olvides de hacerlo de esta manera vamos a probar el otro sin duda alguna esta carne molida para tacos es una opción excelente para comer un fin de semana o entre semana de esas veces que vas apresurada y no sabes qué hacer esto es ideal es muy rico muy llenador y fácil de hacer así que sigue viendo no olvides suscribirte mientras nosotros nos acabamos nuestros taquitos y nos vemos Gracias por ver el video.